El siguiente programa es para todos. Bienvenidos todos a Especiales Aupan. Hoy en nuestro programa estaremos resaltando el patrimonio cultural y recordándoles que el patrimonio es considerado como ese legado que recibimos de nuestros ancestros y se transmite a futuras generaciones. Así que hoy estaremos compartiendo con ustedes un espacio cultural y artístico junto a la Universidad de Antioquia, en el marco del proyecto Más Arte y Cultura para el Bienestar. Una tarde como esta de neblina y llovina a la orilla del puerto nos dijimos adiós con un beso quemante de tristeza infinita, de ternura, de ruego, de indecible dolor. Una tarde como esta de neblina y llovina a la orilla del puerto nos dijimos adiós con un beso quemante de tristeza infinita de ternura, de ternura, de ruego, de indecible dolor. Dos lágrimas ardientes brotaron sus ocasos que tenían un brillo de luz crepuscular. No me olvides, me dijo, y su voz en pedazos se quebraba en sus labios como un tenue cristal. Yo me quedé mirándola mientras arpaba el parco y a poco entre la niebla se hundía más y más. Cuando cayó la noche, sentí que entre mis brazos lloraba inconsolable mi inmensa soledad. Por eso en esas tardes de fríos así yiertas me da un súbito anhelo de ponerme a llorar. Y es que a pesar del tiempo mi alma se lamenta de aquel idilio trunco que se perdió en el mar. Bromoso el éter, derrama que un brillo volado de fantasmas los senderos moribundan la luz de los luceros bustean las flores, sollozante el río. Bromoso el éter, derrama que un brillo volado de fantasmas los senderos moribundan la luz de los luceros bustean las flores, sollozante el río. Triste y lejano, el viejo caserío mudo el bastión, callado en los saleros mudos también los viejos compañeros del cementerio en su paraje frío. Triste y lejano, el viejo caserío mudo el bastión, callado en los saleros mudos también los viejos compañeros del cementerio en su paraje frío. Cuando estés triste llámame y cuando llores llámame, pero hazlo muy quedamente porque a tu lado estaré siempre tus lagrimitas. Yo quiero secar con mimos y besos y entre mis brazos aprisionarte y consolarte, dulce amor mío. Cuando estés triste llámame y cuando llores llámame, pero hazlo muy quedamente porque a tu lado estaré siempre tus lagrimitas. Yo quiero secar con mimos y besos y entre mis brazos aprisionarte y consolarte, dulce amor mío. Y si la vida te da pesares y el cruel destino te hace sufrir recuerda entonces que yo te espero y que te entrego mi corazón y cuando ya nadie a ti te quiera y estés cansada de desengaños recuerda entonces que yo te quiero y que te entrego mi devoción. Cuando estés triste llámame y cuando llores llámame, pero hazlo muy quedamente porque a tu lado estaré siempre. Hoy estamos contando con la presentación del dueto Añoranzas conformado por el maestro Leonardo Taborda en la guitarra rítmica y la bandola junto al profesor Albeiro Montoya en la guitarra líder. Esperamos que estén disfrutando de este viaje musical a través de las canciones más representativas de la música colombiana de la región andina. Añoranzas Añoranzas a la música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!